Denuncia Defensora del Pueblo de España, demoras a solicitantes de asilo. Interpone Procuradora de Guatemala, amparo a favor de pacientes con VIH. Presentó Defensora del Pueblo, programa contratrata de niños y niñas en Panamá. Le compartiré esta información y mucho más en DH Web Noticias. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua conmemora el Día de los Derechos de la Niñez con un concurso para elegir a las niñas y niños que integrarán el Consejo Infantil. Los participantes deberán realizar un dibujo que hable sobre sus derechos con la técnica Madonari, la cual consiste en dibujar con jices en espacios abiertos. En esta ocasión, los niños y niñas podrán usar las canchas de sus escuelas para plasmar sus diseños. Para conocer más sobre estas bases de la convocatoria, pueden consultarlas a través de la página www.cdhchihuahua.org.mx. Este viernes inició el II Congreso Nacional LGBT en la Ciudad de México, organizado por el Congreso de Mexicanos y Mexicanas LGBT, donde se reúnen activistas de todo el país para dialogar y debatir sobre los temas que atañen a esta comunidad. Durante el Congreso abordarán temas como partidos políticos y participación electoral, medios de comunicación, educación integral en la sexualidad, políticas públicas e inclusión social, de acuerdo con información del Comité Organizador. Además, indicaron que el objetivo es construir una agenda de participación conjunta entre los múltiples colectivos de la diversidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el asesinato de cinco defensores de derechos humanos en Colombia, así como el contexto generalizado de represalias, hostigamiento y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos en el país. El relator sobre los derechos de defensores de derechos humanos, el comisionado José de Jesús Orozco expresó que están profundamente preocupados por esta situación y que resulta urgente que el Estado logre garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que defensores y defensoras puedan desarrollar su trabajo sin riesgos. María Luisa Fornara, representante de UNICEF, pidió a los candidatos a la presidencia de la República en Perú mayores compromisos con la niñez, tales como reducción a la mitad de la anemia infantil y disminución del embarazo en adolescentes, entre otros. Esto durante el lanzamiento de la campaña, menos besos, más propuestas, en alianza con la Defensoría del Pueblo. Estas metas forman parte de los cinco compromisos que confían que los candidatos asuman en los próximos días, según informó la representante de UNICEF, quien explicó también que las demandas presentadas recogen los sentimientos y preocupaciones de más de 2.000 niños, niñas y adolescentes de Apurímac, Cusco, Loreto, Lima y Ucayali, que fueron consultados en los últimos meses. La Defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril, aseguró en su informe anual que el aumento de solicitantes de protección internacional en España ha colapsado. Fue los recursos previstos en el sistema de acogida español y durante 2015, no se tuvo capacidad para responder con la inmediatez y agilidad que la situación requería. Esta situación ha provocado, según el informe de la institución dirigida por Soledad Becerril, que presentó ante las Cortes Generales, que algunos de los demandantes estuvieran en la calle durante días o que fueran alojados en recursos inadecuados a su condición. La Institución del Procurador de los Derechos Humanos, representada por la Jefa de Asesoría Jurídica, Jimena Murillo, presentó una acción de amparo en contra de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por el desabastecimiento de antirretrovirales en las unidades de atención a pacientes con VIH. Según lo indicado por Murillo a medios de información, esta acción se interpuso derivada de los monitoreos realizados por la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la Magistratura de Conciencia, las cuales evidenciaron la falta de los fármacos y lo que se pretende con el amparo es presionar al Seguro Social para que realicen las gestiones administrativas necesarias para proveer de sus medicamentos a los pacientes afectados con esta crisis. La Defensora del Pueblo de Panamá, Lilia Herrera Mou, presentó ante los representantes de diversas entidades del Estado el Programa contra la Trata de Niños y Niñas. La Defensoría del Pueblo de Panamá busca con esta iniciativa coadyuvar en las diferentes acciones que se realizan para evitar que los menores de edad sean víctimas de esta acción que vulnera sus derechos humanos. La Ombudsman explicó las diferentes acciones que como entidad impulsarán y presentó dos mensajes, uno para jóvenes y otro para niños y niñas que promocionará la Defensoría del Pueblo en las diversas capacitaciones que llevan a cabo en los centros escolares de todo el país una vez que inicie el año escolar 2016. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio, le espero en otro de nuestros noticieros en DH Web Noticias.